Puedo ir a SIN ¿Puedo ir a SIN? Estoy, 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 estoy primero Me voy a pelear, ok? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, estoy primero también No te voy a pelear, no te voy a pelear Voy al gym No flash No, pelu, pelu, pelu No tiene flash, no tiene flash Pelemos acá Estoy yendo al gym Si, 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 si No tiene flash, no tiene flash No flash ¿Me mato? Bueno, bueno No puedo, no puedo Se puede muer el volley No quiero, no tiene flash La karma quiere ir Peleamos igual, ¿no? Vamos, vamos, gente, gente 6-6, en un mínimo Estoy bien, yo Voy Naughty Mátenle Molder Tengo flash, no flash No flash, no flash No flash No flash Fue muy raro el tipo se vea la Ahora te voy a matar el tuyo Estoy bien Estoy bien A no ser que me flashe, pero estoy bien Uh, flash karma Estoy yendo No te matan, la verdad Estoy yendo igual No hay, rola doble, por eso no lo mato Espero que si me mate igual Ah, si esta muerto No hay va, no hay va No cuesta nada Se lo matan Uh, era buen chiche Dale Yo voy primero al bot Al coso Voy, voy, voy Cuidado en el shins a bot Pero están bien ¿Querían irle ya? No, perdiendo abajo Shins a bot ¿Te da anger hook? Vamos, vamos Si, si ¿Tiene boss? ¿Te rotas? Bueno, tiras para el río Caíte, caíte Caíte, caíte Caíte, caíte Ya te fuiste, ¿no? No, 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 sigámoslo, sigámoslo Te muerto, taíte Ya, listo, listo Gracias a vos Estoy llegando también Vamos, vamos Correlo, correlo, correlo Te ha traído No tiene flash No hace falta que flashes No hace falta que flashes Vamos, ahora Vamos, ahora Es que les pego un poco más el nash No tienen, no tienen, no tienen Dale Vamos, vamos, vamos Vamos lento, chulo ¿Entramos o no? Si, si, si Karma no flash, Karma no flash Lento, lento ¿Boli? Boli no flash ¿Ulde a todos ahí? Vuelvan un poco, ulti en 5 Dale Boli, 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 boli Boli no flash, boli no flash ¿Vamos, sigilo? Ayuda el nash No, tengo a doler el nash 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 Yo no tengo a doler el nash Tengo a doler el nash Tengo a doler el nash No, tranqui, tranqui Está muerto Vamos a ganar Caraj, puto, vale Ahí, podemos fecharlo, vamos Si, si Si, si A mi me ha buscado una bot Mira bot Puedo ayudarlo Ayuva, 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 ayuva Tengo micales, tengo micales Estamos arriba Hace tiempo, hace tiempo El Esmolder está muy lejos Estamos yendo, estamos yendo Vamos, vamos, si, si, flasheo Vengan acá gente, vengan acá Bolli, tiene flasheo Ultima Bolli Naughty, no flashe Cuidado con el Esmolder Vaya, quien se pi para mi que va a quedar Estoy muerto Si eso, no tomo Esto juega que va a estar despidiendo para allá Es cierto que no se puede Vamos, vamos, vamos El Esmolder no tiene flash El Esmolder no tiene flash ¿Puede pull? Tiene flash, ok Ultea, ultea A ver, ultea Para mi lo puede atacar Para mi forzamos a Elde porque no tiene flash 40 segundos mi ulti es mejor No, es mucho A mi, puedo doble y umpear Para mi, buspeamos el Esmolder que no tiene flash El Esmolder Esperen, esperen, esperen Deja de mega, deja de mega El Bolli esta aca, el Bolli esta aca Busquemos el Fai, busquemos el Fai Cuidado, cuidado No tiene que doce tampoco No, 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 esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen, esperen Para mi no van a gustar, no van a gustar No van a gustar No van a gustar No van a gustar Voy a pushar top Y es que el Bolli la va a voltear, si me voy a matar Tiene una Q ahi Maten los Minions nomas Estoy a morrer, estoy a morrer Curran-sen, curran-sen Voy a romperar la planta Tengo el Fai, tengo el Fai Puedo pelear, tengo el Bolli No ulti, es Molli Tiene ulti, tiene ulti Tengo el... Tengo el... Tiene flash, tiene flash Mira, 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 mira Tengo el ulti, tengo el ulti, tengo el ulti Hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Flasheo es Molli No van a gustar Bueno, pues ya me Igual creo que eso No, no pasa nada, no pasa nada La próxima Va a comenzar, ahora por otro Ulti-bar, un ulti-bar Si puede, deja, mano Y para mi ganamos 3-3 igual, eh Y matamos al Bolli Tiene gente de ventaja eso si, eh Yo tengo item, también Si, ya lo tengo, yo tengo Puedes tepear el Coy y tepe Tepe, 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 tepe Si, creo que si Vuelta a Baruz, 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 Baruz Viene flash Vamos a ir igual, vamos a ir igual No flash Baruz Vamos, vamos, vamos Baruz, Baruz, Baruz Baruz, Baruz, Baruz Abajo con dos Creo que no tiene flash No flash, ¿puedes fijarla? Eso Ah, si, vamos para mi Ya con esto me quedo muy... ¿Podemos tepear con Zombe o no hay chance? Buena Para Zombe No tiran esto, está bien Descienda nomás y no se muera Si, tranqui Acá está, no prio ¿Puedes decirle, Cody? Si Ah, si, bueno, 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 bueno flash Bueno flash, bueno flash Poppy, 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 Poppy Te estoy viendo, te estoy viendo Ok, voy a huichar Potsa Está muerto, huyemos No flash Poppy No flash Poppy Puedo contestar mid si intentan Van a ir top, huyemos top Va a huichar a la sexta No voy, voy, voy Tenemos que casar, tenemos que casar Oh, están todos acá Estoy bien, estoy bien, estoy bien Varo no flash, Varo no flash Poppy, 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 Poppy Varo no flash, Poppy no flash Tengo la cuenta, el segundo Llegamos, Varus Sí, tal vez sí Ok, no ulti, Rumble Paqueme un poco Me dio... ¿No tienes flash, Cody? ¿Me puedes saccar? No, no, no Igual podríamos enterar entre dos personas No tiene flash Lento, lento, lento Están cuatro en el cuarto Varo no ulti, Varo no ulti Hasta ahí, hasta ahí Le va Rumble Le va Rumble, le va Rumble Está bien ¿Nacho no es malo? Eh, no te vas a chupir Ah, creo que está mal No, no, temelo, temelo Está en 10k Pa' mí podés TPar Cuando quieras, ¿sabes? 10 segundos me ulti 20 segundos me ulti 20 segundos me ulti Varo no flash, Varo no flash Ok Voy a buscar el battle Es que me he cargado la agua Tenía Poppy, tenía Poppy 10 segundos me ulti 10 segundos me ulti 10 segundos me ulti Sigamos, sigamos, sigamos Rumble no ulti Rumble no ulti Rumble no ulti Oh, no tiene ulti 2 segundos me ulti ¿Se puede pelear? Sí, sí, sigamos ¿Puedo con Rumble? Mira Mira Rumble, Rumble Tiene stopwatch Tiene stopwatch Ultea a Varus Ultea a Varus Ultea a Varus Tiene doble Poppy Tiene doble Poppy Está muy lejos igual Ahí sigamos, ahí sigámoslos Poppy no flash Tengo ulti, tengo ulti todavía El PNMD5 ¿Puedes poner la torre? ¿Puedes poner la torre? Para mi lo ganamos Mira Ponen la torre, ponen la torre Tengo Sonya Tengo Varus Tengo Varus Tengo Varus Tengo Varus Los mata mi torre de gol Ojo Poppy ¿Puedo pelear? Si Voy Necesitamos ayuda de Lennaker Tiene el escudo de Seraphine Cuidado ¿Qué mato? Va, guarda mi Uh Yo lo maté Poppy ¿Tres? Bueno Macho dos minutos Sáquenle a Varus un poquito Aguantame, aguantame Aguantame Puede frencar la Ría grande ¿Te la saco, José? Sí, te la saco Busquemos el Spy No, 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 no No piense en el Poppy ¿Saca a Poppy? ¿Qué haces? ¿Llachó Poppy? ¿Llachó Poppy? Tengo ulti al Wey acá atrás Mira a los Carring No, no, no Varus Tengo el Wey Tengo Wey, tengo Wey Vishen No tiene Flan Recre knobs No tiene los Carring Varus No tiene Flash L Porque L como el otro No tiene ke Sha No tiene que ver Vendríamos No, no, no Pero울 Fue Tep абсолютно Si, yo voy a buscar flan Lleón Voy a buscar el Varus Luolo Cuidado Pis Te dispara Le ganan a Dark Wi ¿Le ganan? Fleck es 15 Nobrar No, 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 no Yo, tengo zones, tengo zones No, está muerto, está muerto Ah, no el caso He flasheó Waii me parece No, no, no ¿Le voy a Tuve que? Mira Koi Estoy, estoy acá ¿Está o no? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tiene flash Ultima, Wai, ultima, Wai ¿Vuelve Koi? Tengo flash, tengo flash Tengo flash Tengo flash, tengo flash ¿Vale? Tenemos másオ-Lай Bueno, no, porque debe ser todo ¿Vale? A ver qué farmé cae ya ¡Vámonos! ¡COLOR! No le cancelé la Q No, no se sabe No le cancelé la Q No, no se sabe Dejamelo Lo deseo Dejame Estoy escuchando Estoy escuchando Bueno Nice bot ¿Puede estar el Hull acá? Ah, está muerto ¿Sacas ahí el Noctur? No No está ni cerca Debe ser 5 recién Ah, parece que nada Dejámoslo así ¿Puedes te piero al línea Coy? ¿Puedes te piero al línea? Ultis Molder Lento Ultis Molder Ultis Molder Ultis Molder Me voy Me voy Ultis Molder No tiene ultis Bueno, pasen a esta línea Ultis Molder Ultis Molder No ultis Mira el Nocturne Vamos a caerlo Al Molder Vamos Estamos con el Molder No flash Molder Yo estoy bien El Nashor No flash No flash Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Muy malo esto Estamos teniendo en 2 spots diferentes No flash No flash No tiene flash el super No flash Corrémoslo, corremoslo no ¿Barrámoslo? ¿Barrámoslo? Yo me apoyé Yo estoy muerto Yo estoy muerto Te danco todo Te danco todo Hay que defender medio Si no, no te dan 6k Várate pierre Várate pierre Várate pierre Entra por ahí Entra por ahí Entra por ahí ¿Cómo va? ¿Para lo mover? Ah no tu Te voy a morir si tuve No se no vi nada Te voy a morir Te voy a morir si tuve Te voy a morir 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 Me chequea Me chequea Me chequea Me chequea Ok Tiene flash en la lista Cuidado Várate 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 No veo nada 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 Se lo hizo Ahora sí Ahora sí No veo nada No veo nada Hic 두 sol Gracias por ver el video.